¡Hola amigos! Soy Chef Martín y bienvenidos a Cocinando con Orge Market, la tienda que te da más. Una cena familiar siempre tiene que tener algo especial, esta vez un rico pavo al tequila. Mi receta, pavo al tequila, es sencilla y fácil, pero con mucho sabor. Estoy seguro que le va a gustar. I know you're gonna like my turkey tequila recipe. Let's make the next recipe your family is going to love. Y aquí tiene los ingredientes que ocupará para preparar su pavo al tequila. Ahora aplicamos el aceite de oliva para que le quede doradito. En seguida aplicamos la mantequilla, un poquito de ajo fresco, las hierbas de aroma, tomillo y romerito. Y sal al gusto. Y ahí tiene su pavo listo para hornearse. Vamos a meterlo al horno. Y recuerde, son 15 minutos por cada libra a 365 grados. Ahora vamos a preparar la salsa que le dará el toque especial a su pavo. Jugo de limón. El jugo del pavo. Sal al gusto. Ahora para darle ese toque especial a su salsa, el tequila. Que rico aroma. Y aquí tiene su pavo para disfrutar en familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!